Es que me alegro tanto de que vaya tan bien la real, de que vaya creciendo tanto, que al final es lo que he mamado, es lo que he estado muchos años y al final yo me alegro de que las cosas les vayan tan bien y sobre todo la gente que esté disfrutando tanto con la real, que es lo más importante. Que yo veo vídeos en redes sociales, veo cómo disfrutan cuando sale la gente de la noche, ¿sabes? Y eso a mí me pone triste.